es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente tras ser reportado como desaparecido fue hallado sin vida en una finca cercana a fundación magdalena a oscar arevalo oriundo de bosconia quien transportaba ganado en un camión a la víctima le propinaron un disparo a la altura de la cabeza y presenta signos de tortura el conductor transitaba entre la loma del bálsamo y el copey las autoridades capturaron a un sospechoso relacionado con el asesinato la noche del pasado jueves mdupar la empresa de servicios públicos desmintió rumores de liquidez y anunció que está trabajando en un plan de saneamiento para estabilizar su situación financiera el superintendente de servicios públicos dagoberto quiroga se reunió con el alcalde ernesto rosco para explorar soluciones viables y encontrar un camino para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de la comunidad se acordó es que vamos a buscar un trabajo mancomunado donde vamos a buscar la forma de poder salvar a la empresa decirle a los vallenatos que no se liquida la empresa que aunque tenga dificultades vamos a seguir trabajando para sacarla adelante es vamos a acordamos designar un consejo constructivo en el cual haga parte local de la parte de los usuarios saca parte de los gremios la sociedad y que entre todos aportemos para fortalecer a la empresa ya en el barrio la bodeguita de codasi cerca la vía que conduce a pozo azul fue asesinado a bala alfredo guevara díaz más conocido como mono carrillo quien hoy cumpliría 53 años de edad la fiscalía y la policía nacional realizaron los respectivos protocolos de levantamiento atletas de la selección colombiana de paranatación se preparan en la piscina olímpica ubicada en la universidad popular del cesar para los juegos paralímpicos 2024 en parís el evento internacional será desde el próximo 28 de agosto hasta el 8 de septiembre donde se reunirán más de 4 mil 400 atletas de todo el mundo en el río cesar fue hallado sin vida el cuerpo del joven stevenson mercado reportado como desaparecido el pasado 7 de agosto según la información recaudada la víctima era paciente psiquiátrico en el corregimiento de guapo chito las autoridades capturaron a un hombre identificado como armando jose fernández alvarado quien presuntamente habría hurtado una motocicleta la comunidad alertó sobre el suceso lo cual facilitó la intervención de la policía en el sector un hombre en la jagua de ibirico tomó la fatal decisión de quitarse la vida ingiriendo un pesticida pese a los intentos realizados por personas cercanas por reanimarlo no pudieron salvarlo el cuerpo sin vida fue inspeccionado por las respectivas entidades y llevado a la morgue de codazzi para el análisis forense un hombre perteneciente a la etnia arhuaca identificado como misal arroyo quien era docente en el resguardo indígena de bus sin chama jurisdicción de pueblo bello fue arrollado mientras caminaba por un camión cerca a instalaciones de una planta de secamiento de arroz más de 320 personas asistieron a la jornada de atención que brindó el cisben hasta los corazones y las casitas los cuales serían posibles beneficiarios de programas sociales la comunidad pudo realizar diversos trámites como modificaciones inclusiones y nuevas encuestas de manera directa en su corregimiento evitando gastar dinero y hacer largas filas en horas de la madrugada de este viernes en el barrio obregón de aguachica cesar un hombre identificado como carlos jorge guerrero cáceres fue asesinado en una riña con arma corto punzante por un desconocido el análisis del caso se encuentra a cargo de la sijín por gestión de la gobernadora elvia milena san juan la defensa civil colombiana fue fortalecida con dotación para atender emergencias forestales en 11 municipios del cesar entre las dotaciones se encuentran equipos especializados para una rápida respuesta ante una emergencia y que mejor con un equipo a la espalda para mitigar en el punto de 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 puntos calientes donde se nos presentan los incendios forestales este equipo que recibimos es para atender esta esta temporada seca que se nos pense se nos presenta en el primer trimestre del año y podamos contribuir y apoyar a los bomberos que en buena parte también atienden esta emergencia en su primera respuesta tras varias amenazas realizadas presuntamente a líderes de juntas de acción comunal por las autodefensas gaitanistas de colombia la administración municipal de valledupar reforzó la seguridad de los afectados específicamente en los corregimientos de aguas blanca maria angola villa germania siendo los principales sectores donde el grupo armado presenta actividades delictivas desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias tras ser reportado como desaparecido fue hallado sin vida en una finca cercana a fundación magdalena a óscar arevalo oriundo de bosconia quien transportaba ganado en un camión a la víctima le propinaron un disparo a la altura de la cabeza y presenta signos de tortura el conductor transitaba entre la loma del bálsamo y el copey las autoridades capturaron a un sospechoso relacionado con el asesinato la noche del pasado jueves hay conmoción en el municipio bosconia cesar tras la confirmación del asesinato de óscar arevalo hallado con signos de tortura y con un disparo a la altura de la cabeza en una finca ubicada en inmediaciones de fundación magdalena ya está el camión en el copey gracias a dios tiene sangre la cabina parece que hubieran dado un calibrazo el muchacho quien llevaba el carro está estaba armado está armado bueno estaba aquí se lo quitó la misma policía y la gente lo jodió a compa yo la noche del pasado jueves las autoridades capturaron a un joven de 22 años identificado como daniel villalba quien se cree que es el responsable del asesinato de óscar arevalo transportador de ganado de 35 años de edad que fue reportado inicialmente como desaparecido villalba fue detenido después de ser sorprendido conduciendo el camión donde se transportaba arevalo según el reporte preliminar el gremio de transportadores y la policía lograron ubicar a villalba cuando se movilizaba con el vehículo en cercanías al copey el sospechoso fue trasladado a la unidad de fiscalía de bosconia donde se le espera imputar el delito de homicidio agravado la investigación continúa y se espera que se descubran más detalles sobre los motivos y circunstancias del crimen en el barrio la bodeguita de codasi cerca la vía que conduce a pozo azul fue asesinado a bala alfredo guevara díaz más conocido como mono carrillo quien hoy cumpliría 53 años de edad la fiscalía y la policía nacional realizaron los respectivos protocolos de levantamiento en horas de la mañana en el barrio la bodeguita cerca la vía pozo azul en codasi cesar fue asesinado hugo alfredo guevara más conocido por la comunidad como mono carrillo a quien le propinaron varios tiros el crimen ocurrió cerca de la vía que conduce a pozo azul una área habitualmente transitada por los residentes de la zona según testigos los hechos se desarrollaron a primeras horas del día cuando guevara quien celebraba su cumpleaños número 53 fue atacado por desconocidos que le dispararon sin dar la oportunidad de defenderse vecinos del lugar alarmados por el sonido de los disparos rápidamente alertaron a las autoridades la policía y la fiscalía se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde realizaron el respectivo levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencias para la investigación hasta el momento las autoridades no han revelado detalles sobre posibles móviles o sospechosos pero se espera que las indagaciones avanzan en las próximas horas en dupar la empresa de servicios públicos desmintió rumores de liquidez y anunció que está trabajando en un plan de saneamiento para estabilizar su situación financiera el superintendente de servicios públicos dagoberto quiroga se reunió con el alcalde ernesto rosco para explorar soluciones viables y encontrar un camino para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de la comunidad bueno lo primero es muy contento por estar aquí en esta empresa que es mi empresa en la empresa de todos los vallenatos en conversación con el superintendente el doctor dagoberto la doctora anna celina mostrando la realidad de la empresa aunque tenemos dificultades lo que se acordó es que vamos a buscar un trabajo mancomunado donde vamos a buscar la forma de poder salvar a la empresa decirle a los vallenatos que no se liquida la empresa que aunque tenga dificultades vamos a seguir trabajando para sacarla adelante hay que reconocerle a la superintendencia lo que ha hecho el tema de reorganización lo que ha logrado con la parte de las convenciones colectivas todo lo que se ha hecho y se ha planificado en infraestructura y el apoyo que vamos a nosotros desde la alcaldía municipal de valledupar para poder sacar adelante esta empresa igual quedamos en una próxima reunión con la señora gobernadora que ha demostrado también el interés en todo lo que tiene que ver con el plan maestro del producto alcantarillado y unas inversiones sobre el reservorio para poder trabajar y que ésta siga siendo la empresa orgullo de los vallenatos vine fue a reunirme con el alcalde porque lo primero que reconoce la superintendencia es que la empresa no es de la superintendencia y no es de los vallenatos y del alcalde la autoridad y es la que tiene la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio de lo que vine fue a hacer una reunión con el alcalde a conversar para ver cómo aunamos esfuerzos para fortalecer la empresa para blindarla para que cada día sea mejor y preste mejor servicio a los ciudadanos ok superintendencia ustedes hablan de un trabajo mancomunado pero en qué se basan netamente quiénes son esas personas que van a influir en recuperar la empresa es vamos a acordamos designar un consejo consultivo en el cual haga parte del alcalde haga parte de los usuarios haga parte de los gremios la sociedad y que entre todos aportemos para fortalecer a la empresa ya en su momento estaremos comunicando cómo estará conformado ese consejo que va a ser el que se va a encargar de sacar esta empresa adelante con el apoyo de la alcaldía de la gobernación pues el alcalde como autoridad del municipio de vallupar la gobernadora pues también ha manifestado la intención y yo creo que el gobierno nacional pues hace hará sus aportes en su momento pero queremos entre todos entregar una empresa muy fuerte y blindada para que los vallenatos se sigan sintiendo orgullosos en el río cesar fue hallado sin vida el cuerpo del joven stevenson mercado reportado como desaparecido el pasado 7 de agosto según la información recaudada la víctima era paciente psiquiátrico tras ser reportado como desaparecido el pasado 7 de agosto fue hallado sin vida stevenson mercado el cuerpo fue hallado en el río cesar por familiares y amigos quienes lo buscaban desesperadamente según información extraoficial el joven era paciente psiquiátrico y escapaba de su casa en repetidas ocasiones familiares y amigos corrían a buscarlo las autoridades han sido informadas del suceso y se espera que se adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias de su muerte mientras tanto familiares y amigos de stevenson mercado se unen en el duelo por su partida un hombre en la jagua de ibirico tomó la fatal decisión de quitarse la vida ingiriendo un pesticida pese a los intentos realizados por personas cercanas por reanimarlo no pudieron salvarlo el cuerpo sin vida fue inspeccionado por las respectivas entidades y llevado a la morgue de codasi para el análisis forense un trágico suceso sacudió el municipio de la jagua de ibirico este jueves cuando un joven vendedor de chance perdió la vida tras ingerir un pesticida a pesar de los esfuerzos de sus familiares por auxiliarlo no lograron salvarlo dejando a la comunidad consternada por perder a un reconocido trabajador aunque no se ha confirmado los motivos oficiales del trágico acto algunas personas cercanas al joven comentaron que podría haber estado agobiado por deudas con prestamistas informales lo que llevó a tomar esta decisión las autoridades locales a través de unidades de la sijín de la policía realizaron la inspección técnica del cuerpo y lo trasladaron a la morgue de codasi para las diligencias forenses correspondientes en el corregimiento de huaco chito las autoridades capturaron a un hombre identificado como armando jose fernández alvarado quien presuntamente habría hurtado una motocicleta la comunidad alertó sobre el suceso lo cual facilitó la intervención de la policía en el sector la rápida reacción de la policía nacional logró la captura de un venezolano que presuntamente hurtó una motocicleta en el corregimiento de huaco chito al norte de valledupar de acuerdo con el reporte policial el supuesto delincuente identificado como armando jose fernández alvarado habría robado una motocicleta marca boxer la cual pretendía trasladarla al municipio a la pilar en la guajira para luego venderla por partes el extranjero fue detenido cuando conducía la moto robaba la comunidad alertó de lo ocurrido y posteriormente patrulleros de la policía nacional procedieron a aprender al ladrón e incautaron el vehículo que es de propiedad de un albañil residenciado en el sector conocido como las torres de nando marín estás viendo canal el canal de nuestra gente upc presenta el clip rumbo a la acreditación institucional iniciamos este espacio donde estaremos dando a conocer los días lunes miércoles y viernes como avanza la universidad popular del cesar rumbo a la acreditación institucional este trabajo para alcanzar el máximo reconocimiento que otorga el ministerio de educación nacional a las instituciones de educación superior es liderado por el rector robert romero ramírez quien nos cuenta en qué consiste la acreditación en alta calidad es el reconocimiento de calidad que hace el ministerio de educación nacional a aquellas instituciones que cumplen con los más altos criterios de calidad en el desarrollo de sus objetivos y propósitos ya contamos con el número de programas acreditados en alta calidad lo que nos permite cumplir con los requisitos mínimos para lograr este objetivo uno de los estamentos importantes en este camino rumbo a la acreditación institucional es el estudiantil a propósito hoy más de 15 mil estudiantes nuevos y antiguos inician su actividad académica en nombre del equipo directivo y administrativo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro más de 15 mil estudiantes y a nuestro grupo de docentes este semestre trabajaremos por la acreditación en alta calidad esperamos en un nuevo clic rumbo a la acreditación institucional en 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9 mil 419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151 mil 292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130 mil 574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? en Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía me acaban de robar el vehículo de placa APL 31E señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? si, si ¿qué modalidad fue el robo? a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten ruedas seguro 4G por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle du par o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso ah y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardio vascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar ricardo rojas osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al tres dieciocho cuatro cero uno cero seis setenta y seis o visítalos en la carrera cuarta número trece a vis cero siete ricardo rojas osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de valladupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus espectáculos en mariales plaza comercial experiencia de compra cobra vida ven y encuéntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti gánate el espectacular televisor de cincuenta y cinco pulgadas que trae la premiatón con super giro cesar y western union participa enviando y recibiendo giros internacionales en los puntos autorizados de super giro cesar y deposita la tirilla con tus datos personales en los buzones válido del diecinueve de julio al dieciséis agosto de dos mil veinticuatro conoce términos y condiciones en www.supergirocesar.com.com en horas de la madrugada de este viernes en el barrio Obregón de Aguachica Cesar un hombre identificado como Carlos Jorge Guerrero Cáceres fue asesinado en una riña con arma cortopunzante por un desconocido el análisis del caso se encuentra a cargo de la SIJIN un nuevo hecho violento ocurrió en el municipio de Aguachica Cesar en el barrio Obregón más específicamente en la carrera 34 con calle 11 fue asesinado Carlos Jorge Guerrero Cáceres el homicidio ocurrió en horas de la madrugada de este viernes y de acuerdo al reporte policial la víctima habría sido atacada con un arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo en medio de una riña las graves lesiones le perforaron varios órganos vitales produciendo así su deceso las pesquistas quedaron a cargo de unidades de la SIJIN de la policía quienes recaudan las evidencias necesarias para identificar el responsable tras varias amenazas realizadas presuntamente a líderes de juntas de acción comunal por las autodefensas gaitanistas de Colombia la administración municipal de Valledupar reforzó la seguridad de los afectados específicamente en los corregimientos de Aguas Blanca, Mariangola, Villa Germania siendo los principales sectores donde el grupo armado presenta actividades delictivas por directrices del alcalde Ernesto Orozco nos hemos reunido el día de hoy con los presidentes de junta de acción comunal y con los líderes de los corregimientos de la zona sur del municipio de Valledupar al conocer un panfleto que los está intimidando aquí convocamos al coronel de la policía metropolitana al comandante de estación Valledupar con las unidades especializadas de SIJIN, SISPOL y GAULA para brindarle todo el acompañamiento a estos líderes también acompañó esta importante reunión el secretario de gobierno departamental el doctor Eduardo Esquivel y hemos llegado a unas conclusiones en donde levantamos testimonios de estos líderes comunitarios que nos permitan conocer la raíz donde salió este panfleto así mismo a través de la seccional de policía de protección activamos la ruta para lograr con la Unidad Nacional de Protección en cuanto a la seguridad de estos líderes comunitarios una vez logremos conocer el origen de la amenaza vamos a convocar a un consejo de seguridad ampliado en territorio así mismo vamos a reforzar la seguridad con el ejército y vamos a brindarle el acompañamiento con los comandantes de la subestación de policía en la zona corregimental de tal manera que le pasen revista constante a estos líderes comunitarios el acompañamiento de nuestro alcalde Ernesto Orozco y la institucionalidad está hoy con nuestros líderes y presidentes de junta de acción comunal el próximo domingo 11 de agosto Envigado visita a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Paballo por el duelo correspondiente a la fecha 5 del torneo Colombia primera edición 2-2024 luego de los resultados en la jornada anterior los equipos buscarán reencontrarse con la victoria el anfitrión solo pudo empatar en su enfrentamiento previo mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual Alianza FC llega con resultado de empate 2-2 ante Junior tiene un historial irregular con 2 derrotas y una victoria en los últimos 3 partidos disputados El estado emocional es importante después de una serie de partidos donde se han dado los resultados y eso es sumamente importante en el deporte de alto rendimiento conseguir resultados pero también buscamos el cómico y esta planificación de esta semana para enfrentar a Envigado nos basamos un plan estratégico donde analizamos el rival buscamos la estrategia para afrontar el compromiso planificamos de acuerdo a las necesidades por mejorar por mejorar y por los comportamientos que tenemos que aplicar para neutralizar y hacerle situaciones favorables al rival esa ha sido la planificación analizamos Envigado y en base a eso se realizaron los trabajos de esta semana y sabemos las necesidades que viene Envigado acá a la ciudad de Valle de Bupar nosotros venimos jugando muy bien mejorando y creciendo partido tras partido entonces tenemos que afrontar este partido con la mayor responsabilidad así como lo hemos venido haciendo respetándolo y la mejor forma es haciendo respetar nuestra casa que es ganando Atletas de la selección colombiana de paranatación se preparan en la piscina olímpica ubicada en la Universidad Popular del Cesar para los Juegos Paralímpicos 2024 en París El evento internacional será desde el próximo 28 de agosto hasta el 8 de septiembre donde se reunirán más de 4.400 atletas de todo el mundo Pues digamos que lo primero es el tema de que en las concentraciones siempre buscamos una ciudad que se parezca a futuros eventos que vamos a tener este año con los chicos juveniles vamos a ir a la World Series de México y las características de la ciudad de Valle de Bupar son muy similares a donde vamos a estar es por eso el motivo En escenarios ustedes tienen un gran potencial tienen un escenario muy bueno no solamente hablando de natación hemos tenido la posibilidad de conocer los otros escenarios y tienen una gran infraestructura deportiva y pues obviamente uno compara con otros departamentos y con otros países y están dentro de las especificaciones tienen los últimos tacos con los que se van a competir en París y eso nos permite mucho hacer el trabajo final con los tres chicos de París Ustedes cumplen con la reglamentación tienen techo que es una de las exigencias que se están pidiendo ahora tienen todo pues para poder aspirar uno a crecer deportivamente hablando en natación y en paranatación y dos a hacer eventos de talla nacional e internacional Mi nombre es Gabriela Oviedo soy de Paranatación de la Región de Bogotá y pues estoy medio emocionada porque son mis primeros paralímpicos no pensé que llegaría tan rápido los paralímpicos porque pues solo empecé hace tres años Soy Moreno, soy deportista de paranatación de la selección tónima y de la selección colombia mayores No, pues me siento muy feliz primero que todo quiero darle la gloria y la honra a Dios porque sin él no estaría aquí donde estoy ahorita me siento muy feliz de haber logrado este gran logro que es París 2024 hace cuatro, no sé, nueve años atrás vi los primeros Juegos Olímpicos y le dije ma, yo quiero clasificar a uno de esos y Dios me hizo esa promesa de que me iba a llevar y mire, aquí estoy Por gestión de la gobernadora Elvia Milena San Juan la defensa civil colombiana fue fortalecida con dotación para atender emergencias forestales en 11 municipios del Cesar Entre las dotaciones se encuentran equipos especializados para una rápida respuesta ante una emergencia Agradeciéndole a la señora gobernadora Elvia Milena San Juan por ese apoyo, ese fortalecimiento a la institución la defensa civil colombiana al departamento del Cesar siendo un fortalecimiento para nuestros voluntarios una motivación más para poder tener esas herramientas para poder llegar a los escenarios de riesgo a los puntos donde requerimos estar presentes pero actuando y que mejor con un equipo a la espalda para mitigar en el punto de... puntos calientes donde se nos presentan los incendios forestales este equipo que recibimos es para atender esta temporada seca que se nos presenta en el primer trimestre del año y podamos contribuir y apoyar a los bomberos que en buena parte también atienden esta emergencia en su primera respuesta Se tiene programado la firma de un convenio con la alcaldía de Valledupar ¿En qué consiste ese convenio? Bueno, ese es un convenio que se ha realizado ya años anteriores el año anterior, 2023 es un trabajo de prevención sobre el balneario hurtado todos los fines de semana atendiendo este sitio por el alto número de visitantes de personas que asisten al río igualmente en La Vega para poder atender cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en cualquier momento trabajamos en prevención algo que tenemos que concientizar a las personas que hacen uso de estos sitios para día de descanso, día de baño pero que lo hagan con la mayor responsabilidad para evitar pérdida de vidas humanas igualmente tenemos la actividad de en cualquier participar en cualquier emergencia que se presente 24-7 en cualquier lugar para contrarrestar esta emergencia en cualquier escenario de riesgo que se presente aquí en Valledupar precisamente hablando de emergencias ¿cuáles son las que se están presentando o evidenciando en el departamento en lo que corresponde al sur del departamento del Cesar? Bueno, ahorita por el tema del fenómeno de la niña y por estos fuertes vientos que nos están causando más la parte centro y sur del departamento estuvimos la semana pasada en Tamalameque donde nos presentaron unas fuertes vientos con afectación a las viviendas con afectación a la estructura gracias a Dios no tuvimos afectación de vidas humanas logramos mitigar esta situación de riesgo en el escenario que se presentó con nuestros voluntarios de Tamalameque agradeciéndole a nuestros voluntarios igual siempre mi agradecimiento a todos los voluntarios del departamento que con su buen amor a la institución y su buen gesto de voluntariado están siempre presentes ahí para cumplir con su labor hicimos el censo levantamiento del EDAN para estudio de necesidades para lograr establecer el número de personas que fueron afectadas en este sitio en Tamalameque donde con el apoyo del comité departamental de gestión de riesgos y municipal logramos apoyar entrega de ayudas humanitarias para mitigar esta afectación de esta comunidad más de 320 personas asistieron a la jornada de atención que brindó el CISBEN hasta los corazones y las casitas los cuales serían posibles beneficiarios de programas sociales la comunidad pudo realizar diversos trámites como modificaciones inclusiones y nuevas encuestas de manera directa en su corregimiento evitando gastar dinero y hacer largas filas hoy estamos aquí en el corregimiento de los corazones atendiendo las instrucciones impartidas por nuestro alcalde Ernesto Orozco instrucciones que obedecen la estrategia de eliminar la distancia que hay entre la institución la institucionalidad en este caso las modernas oficinas del CISBEN y los corregimientos del municipio de Valladupar Allá dedica uno mucho tiempo porque tiene uno que apartar cita de pronto no lo atienden y mientras están en el corregimiento pues viene el CISBEN y hace una ayuda para uno y se siente uno muy apoyado gracias a Dios y gracias a ustedes una bendición gracias a Dios porque uno para uno hacer una diligencia en el valle se le hace complicado por medio del transporte gracias le damos a la alcaldía por esta labor que están haciendo con el pueblo de los corazones agradecida por traer al CISBEN ya que se nos dificulta y muy agradecida porque ya aquí solucionamos nuestros problemas con las calles con las calles que se nos van a hacerlo es que se nos van a hacerlo por esto que nos van a hacerlo